Buenas tardes maestra, mi nombre es Elizabeth Alejandra Sánchez Viveros con el número de lista 32 y le voy a presentar mi proyecto que es cómo extraer el ADN de una fruta o verdura. Para este video utilizaremos un plátano. Como introducción les daré a conocer la definición de lo que es ADN. Es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares que son desoxirribosa y grupos fosfato. ¿Qué es la extracción del ADN? Se le llama extracción al método por el cual se obtiene el ADN a partir de un material biológico, utilizando técnicas físicas y químicas. La extracción consiste en la separación y purificación del ADN con el fin de poder estudiarlo. Como justificación de este proyecto sabemos que para poder extraer el ADN de una fruta o de un vegetal es necesario realizarla en un laboratorio y con las medidas que un laboratorio científico debe de tener. Pero gracias a la contingencia la tenemos que realizar de manera casera y obtendremos los mismos resultados que en un laboratorio. Los materiales para esta extracción. El primero es una batidora, un plato, un cuchillo, un plátano al cual le vamos a extraer su ADN, un colador, un vaso, un recipiente, dos cucharas, sal de mesa, alcohol etílico frío, un vaso con agua tibia y jabón líquido. Procedimiento para hacer esta extracción. Primero tomaremos nuestro plátano y lo vamos a pelar y cortar. Después en nuestro recipiente previamente ya frío vamos a colocar los trozos del plátano. Después de este paso vamos a colocar el agua tibia por encima de los trozos del plátano. Ahora le vamos a poner una cucharada de sal de mesa a nuestro recipiente. Y para finalizar el paso número uno tomaremos nuestra batidora y vamos a obtener una solución que esté algo espesa. El segundo paso es después de que ya tenemos nuestra mezcla líquida espesa la vamos a pasar a nuestro colador con un vaso de plástico. Ahora de que tenemos nuestra mezcla líquida espesa en nuestro recipiente vamos a colocar dos cucharadas de jabón líquido. Vamos a remover esto. El tercer paso consta en tomar nuestro alcohol etílico previamente frío y lo vamos a dejar caer por las paredes de nuestro vaso con nuestra mezcla. Ahora vamos a esperar dentro de 5 o 10 minutos. Finalizar el procedimiento de esta extracción. El alcohol de la etapa anterior extraerá un poco del ADN de las miles de millones de células del puré del plátano. El ADN se unirá en una sola capa entre el puré del plátano y el alcohol. El análisis de los resultados. A la hora de analizar los resultados obtenemos que el papel que juega el jabón es fundamental para destruir la parte de la membrana celular de las células. Además comprobamos que el compuesto obtenido si hemos realizado bien el procedimiento de extracción debería de ser el ADN con sus componentes que son las bases nitrogenadas, el grupo fosfato y las desoxirribosas. Esto ocurre porque el alcohol hacer una sustancia polar poco densa permitirá que suban las sustancias polares más densas como el ADN. Para finalizar este video de la extracción hemos llegado a las conclusiones. Gracias a este experimento hemos comprobado que la célula de un ADN se puede aislar de la misma y utilizando materiales cotidianos. Descubrimos que para obtener el ADN de una célula vegetal es necesario primero romper con la membrana y con la pared celular.